¿A dónde vas con esa mochila? Mi hijita, ¿qué no te vas a arreglar? Ya tendrías que estar en camino a la bobla. Te amo. Te amo para siempre. No importa lo que pase en la vida, ¿ok? Ok. ¿Y ese brazo? Rubí. Hola, soy Rubí. Deja tu mensaje. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!